Esta noche mis amigos nos ponemos una peda Arriba en mi camioneta está una hielera llena Y la cabina está el tope de puras morritas buenas Esta noche me festejo como lo hago muy seguido Me gusta vivir la vida, pasearme con mis amigos Hay que darle gusto al gusto ahorita que estamos vivos El dinero es pa' gastarlo, la cerveza pa' tomarla Nos mandaron las mujeres, tenemos que disfrutarla Hay que vivir a lo grande por si nos vamos mañana Me gusta tener de todo cuando ando cotorreando Cerveza, vino y polvito y la música sonando Una hielera hasta el tope y unas morritas bailando Se escuchan las malas lenguas y dicen que soy un pago A nadie le importa nada, lo que gasto me lo gano Trabajo pa' darme gusto, a nadie le pido fiado Amigo ya me retiro, al rato le doy la vuelta Voy a llenar la hielera porque ya se quedó hueca Para seguir la parranda voy a comprar más cerveza Amigo ya me retiro, a nadie le pido a vivir la mala Amigo ya me retiro, a nadie le pido a vivir la mala Guiana que renovia